Unión San Pedrana con fuerza total Me lo dijo una vez, que cuando te cases Y ahora te dice eso muy bien, yo te lo buscaste Tonta, como quieras que te quiera, que te quiera Si me tiene trabajando Tonta, tonta, en la noche ya no duermo No trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación tú ya no la aguanto Ya no la aguanto Y de esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, que cuando te cases Y ahora me dice eso muy bien, yo te lo buscaste Tonta, como quieras que te quiera, que te quiera Si me tiene trabajando Tonta, tonta, en la noche ya no duermo No trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación tú ya no la aguanto Ya no la aguanto Y de esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, que cuando te cases Y ahora me dice eso muy bien, yo te lo buscaste Tonta, como quieras que te quiera, que te quiera Si me tiene trabajando Tonta, tonta, en la noche ya no duermo No trabajo, no trabajo, voy pensando Tonta, esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, dijo no te cases Y ahora me dice eso muy bien, yo te lo buscaste Y siguen la música, siguen el ambiente mis amigos Tremendo comité que tenemos a la pista Elegante comité, felicidades muchachos Bonitos trajes Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Esa pasión después de cantar o sin amante No se puede que partice así ni picante Se pasa bien rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa en la casa pa'l aire se compra abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero sin te doblarte ni besos Para sacarte yo tengo poquito Pero es que a tu bailar, venga ahí Yo no tengo morrita y champaña Pero sin te besito en la playa Abre un poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Mi amigo vos Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces A cerrar a panoros o calles donde mi balcón Y ya se le parece Y yo pienso que no me paso un día A estar aquí con cuatro paredes Ahí a todo pa' cobrarte un día A casa con piscina Si yo sí te quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquito Pero es que a tu bailar, venga ahí Yo no tengo pa' darte y champaña Pero sin te besito en la playa Aunque poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no escucho Es tuyo Es tuyo Pero se pasa bien rico Y si a la casa no alcanza pa' el aire Tengo un cabanito Yo no tengo pa' darte ni un beso Pero si puedo darte mi beso Para sacarte yo tengo poquito Pero es que a tu bailar, venga ahí Yo no tengo pa' darte y champaña Pero si te besito en la playa Aunque poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Bueno por supuesto rechazamos el saludo a nuestro amigo Rolando Acabal Mejía Que está por ahí disfrutando De una cervecita A nuestro amigo Rolando Continuamos con más Para que sigan disfrutando Los amigos del convite Para mis amigos de Aguacatán A toda la familia de Aguacatán Buenas tardes, bienvenidos Y las chiquitas Calentando motores Si el amorín me dio una borrachera Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso Ya miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me ganó el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido En mi cantinero Tú sabes despegar A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero Tú sabes despegar A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Porque yo no quiero Saber de su vida Recordar sus besos Solo me lastima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Arriba el gomita Arriba el gomita Arriba el gomita ¿Dónde está la primera pareja? ¿Dónde está la segunda pareja? ¿Dónde está la cuarta pareja? ¿Dónde está la quinta? ¿Dónde está la buitecita? Yo la sigo queriendo Me meto sin tu cuerpo Mártico Con mi cira De mi equitivo De tus caderas Me siento un fantástico Interesante En este mundo Crítico Y mi intención De la equitación Un rostro sin imita Implícito Con la mirada Con meterte práctico Quiero moverme Con tus labios físicos Báilame, yeah Y con esa boca bésame Con ese cuerpo arrómame Con tus manos siénteme Báilame, yeah Y con un besito bócame Con tu cintura gozare Con esa suina atrápame Con tu figura que me trapa, trapa Con esa forma que me mata, mata Con una mirada que me mata, ca, ca, ca Y unas ganas que me de la trapa Con esa figura que me trapa, trapa Con esa culpa que me mata, mata Con una mirada que me taca, taca Y unas ganas que me de la trapa Gaby Moreno